... Mañana será el Día Mundial del SIDA, para concientizar aún más de esta situación que se vivió desde fines de los 80, comienzos de esta década, el temor que generaba la discriminación acerca de quien portaba el virus, hoy que se ha transformado en un virus que puede llevar a una persona toda la vida, que no significa muerte, hay que seguir derribando mitos. Tenemos la visita del doctor Galíndez, que es autoridad en la materia y que ha publicado un libro sobre este tema, testimonios sobre el HIV, cómo se lo aborda, es muy interesante este bloque. Así que a continuación esto es lo que le presentaremos en plan A. Pero antes vamos por una sugerencia, tiene que ver con la salud y con la rápida atención, porque tu vida moviliza todo el equipo de URG Urgencias. La tecnología le permite llegar más rápido, mejorando la calidad de tu atención. El equipo médico de URG Urgencias te brinda el profesionalismo y la contención que tu familia necesita. Y además tenés que saber que URG Urgencias es una empresa OSDE. HIV, SIDA, Informe y el diálogo aquí en plan A. En Argentina hay 129.000 personas que viven con VIH y dos de cada diez no lo saben. De los que están en tratamiento, casi un 70% tiene la carga viral indetectable. Se espera que en 10 años pueda controlarse la epidemia y así terminar con las 1.500 muertes anuales que provoca. Naturalizar y humanizar al HIV es el objetivo de algunas organizaciones, para que la sociedad lo tome como una condición médica más, sin estigmas ni tabúes. Y la gente se anime a hacerse su prueba y tratamiento. Aún prevalece la opinión de que el SIDA es cosa de gays y trans. Sin embargo, hay muchas mujeres y hombres heterosexuales con el HIV por falta de cuidado y prevención. Mañana es el Día Mundial del SIDA. ¿Cómo no se encuentra después de casi 40 años? ¿Cómo vive hoy una persona con HIV? Ahora, en plan A, HIV, derribando mitos. Gisela, una situación que siempre hay que abordar, ¿eh? No bajar la guardia con esto. No, por supuesto, siempre con campañas de prevención y poniendo un tema tan importante en agenda. Y veo el título del libro El Doctor y por suerte podemos decir que ya no es tan grave. Por supuesto, vamos a hablar del libro, pero Jorge Galíndez, ya no es tan grave. Es un título que llama La Reflexión, ¿no? Sí, 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 porque tiene también un trick, ¿no? Porque dice que es grave, pero no es tan grave. Claro. Lo cual es una realidad incontrastable. ¿En qué se ha transformado esto, Jorge? En este momento uno podemos decir que es una enfermedad crónica, con un tratamiento que tiene una respuesta muy favorable, cada vez con menos toxicidad, cada vez más fácil de tolerar. Los controles se pueden hacer cada seis meses o cada año. Así que un paciente que accede al sistema de salud y se le diagnostica la infección, puede tener una vida absolutamente normal como cualquier persona. Obviamente seguimos recibiendo en el hospital pacientes que llegan como en los años 80, porque el sistema de salud no llegó hacia ellos, porque se niegan a tomar la medicación por algún tipo de razón o porque su condición intelectual no le permite darse cuenta de la importancia de tratarse. Hace que todavía recibamos enfermos que no deberían aparecer más. Pero yo decía, no hay que bajar la guardia. Obviamente. Creer que ya no hay problema. Acá hay una meta que fue la 90-90-90, que no va a poder ser cumplida. 90 quiere decir que el próximo año teníamos que tener el 90% de los pacientes conocidos, que el 90% estuvieran en tratamiento y que el 90% estuvieran indetectables y en consecuencia no transmisión de enfermedad. Eso no se ha logrado, pero no está mal, porque las metas tienen que ser metas difíciles. Pero estamos en camino. Bien. Bueno, y están dos chicos, dos testimonios, para brindarnos, relatarnos su experiencia. Camila, veo una leyenda que dice en la remera, si Diosa. ¿Esto tiene algún significado, nos lleva a algún lugar? Bueno, en realidad tiene que ver con esto de que la discriminación todavía hoy día sigue existiendo en la Argentina, en Rosario, en todo el territorio argentino. Y tiene que ver con una palabra que siempre nos dicen a las personas que vivimos con VIH, que es SIDOSO o SIDOSA. Y yo como que, bueno, puse la I en el medio. Y bueno, SIDOSA. Por supuesto. Como algo referido a que, bueno, estamos bien y recuperamos o resignificamos la palabra. Yo te voy a preguntar en qué aspectos vos notás esa distancia, ese rechazo o esa discriminación. Pero, ¿desde cuándo convivís con el virus HIV? Hace 24 años que vivo con VIH. Tengo 24 años. ¿Tenés 24 años? Toda una vida. Ajá. Y no quiero contradecir al doctor que está aquí presente. Pero, bueno, muchas veces una de las razones por las cuales las personas abandonan los tratamientos es porque estamos cansados de tomar medicamentos. Claro. Porque no es que tomás una pastilla y ya está, sino que tienen un montón de efectos secundarios. Y creemos que es para toda la vida hasta que salga la cura. Y eso no es un panorama muy favorable para nosotros. Vos dijiste, naciste con el virus, es decir, te lo transmitió tu mamá. Mi mamá, sí. Bien. O sea que toda una vida. Y es muy dificultoso llevar a cabo estos tratamientos. ¿Cómo lo vivís, Camila? Depende de un montón de cuestiones socioeconómicas, ambientales, el contexto donde una persona se desarrolle. No es lo mismo una persona que no tiene recursos. Totalmente. Que sí puede bancarse. Y no es lo mismo también el tema de las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, para niños y niñas y adolescentes que vivimos con VIH no hay ninguna política pública para llevar a cabo. No hay medicamentos pediátricos. Aún. A pesar de todos los años que nos llevamos. Totalmente. ¿Tu mamá vive, Camila? Mi mamá vive, está en un programa de radio ahora. Muy bien. Sí. Pero la cuestión es como decir, bueno, a ver, se puede estar bien siempre y cuando los gobiernos se comprometan. Ahora hay faltantes de medicamentos. O sea que también tenemos que tener garantías del acceso a la salud. Eso es muy importante. Bien. Gisela. Bueno, fuerte juzgarla a Camila, ¿no? Se nota que creciste, aceptás lo que tenés y lo podés transmitir y comunicar de una manera majestuosa. O sea, ¿cómo te llevas como mujer con esto que para vos, por lo que tengo entendido, no es una enfermedad, ¿no? No, no es una enfermedad. Creemos que es una infección, estamos bien, no nos sentimos enfermos. Pero sí es verdad que como mujer, inclusive heterosexual, viviendo con VIH, todavía sigue siendo bastante tabú y me siento bastante invisibilizada porque siempre esto fue, no es que siempre fue, nos dijeron que fue, de poblaciones de riesgo o poblaciones claves. Y esto no es así. O sea, como decía antes el video que vimos, las personas heterosexuales también viven con VIH, vivimos con VIH y esto no distingue orientación sexual ni identidad de género al VIH. Por lo tanto, cualquiera puede tenerlo y no saberlo. Claro. Y doctor, ¿sigues alto el contagio? ¿Qué se sabe de estadísticas? Bueno, en la medida que nosotros no logremos que todas las personas que viven con VIH estén indetectables, el contagio sexual va a seguir existiendo. Va a seguir. Sí, sí. Porque esto de que la gente, ah, ya no es mortal, entonces ya no me cuido tanto. No, bueno, esa es la parte, digamos, contraproducente del mensaje que nosotros mismos damos. Claro. Es decir, hemos quitado ese mensaje del miedo de los años 80, donde, bueno, SIDA era igual a muerte, y lo hemos transmitido que es una enfermedad crónica, que es tratable. Entonces, eso relaja también a la sociedad. La sociedad tiene comportamientos que escapan a lo que uno quisiera. La sociedad se comporta como se comporta. Y yo creo que resulta difícil transmitir de qué manera uno le está diciendo a la gente que no es tan grave, pero es grave. Es decir, relajarse no está bien. Atención con los métodos de prevención, atención con las conductas que hay que tener. Claro, pero que no vivimos lo mismo que hace 25 años también es igual. Totalmente. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cuál era el momento en que te enterás, en tu caso, que tenías el virus HIV? 2015, aproximadamente. ¿Tenías? 31 años. Bien. 31. Bien. ¿Esto generó un impacto en vos? ¿Cómo lo viviste ese momento? En verdad fue una situación bastante particular. Yo pertenezco a espacios del activismo LGTB o de la diversidad sexual desde casi que vivo en Rosario, 2006 más o menos. Y fue una situación muy acompañada y muy contenida por mis compañeras y compañeros de la campaña. Yo articulaba en ese momento con espacios de la campaña por la legalización y despenalización del aborto. Y bueno, siempre ya, digamos, convivía con el virus, ¿no? Por vivir adentro del activismo en donde se cruzaban distintas agendas de lucha, si se quiere. Una de ellas es el VIH, ¿no? Pero sin duda es que tenerlo es... Recibir el diagnóstico fue más que un shock, una situación de incomodidad, ¿no? De empezar a vivirlo visiblemente, porque yo ya había salido de un armario, que era el armario gay, hacía mucho tiempo. No iba a caer otra vez adentro del mismo armario por un diagnóstico. Y la verdad que la situación era bastante incómoda en el sentido de, bueno, cómo continuamente a uno lo vuelven a meter en el armario. Sí. ¿No? No solo... No ha habido progreso en este sentido, Federico. ¿Vos creés que la sociedad ya le sacó ese mote de tabú, como relataba el doctor Galíndez en los 80, 90? No, todo lo contrario. Me parece que funciona perfectamente. Sigue siendo eje de discriminación. Y por eso la gente lo sigue viviendo como un trauma, lo sigue viviendo como un shock, lo sigue viviendo a escondidas. Claro. Por eso es muy difícil que se logren ciertas metas, porque un poco es verdad que hace falta acceso a la información, pero también reproducimos sistemáticamente el carácter traumático de la vida con el virus. ¿Qué experiencias tienen, Camila, cuando vos decías, hay objeto de discriminación, la gente pone barreras? ¿Dónde lo vivís? ¿En qué plano? ¿Laboral, afectivo, gente que conoces? Lo viví en el plano familiar, en el plano afectivo, cuando eran mucho más chicas. Todavía no era visible, no decía que tenía VIH. Viví diferentes situaciones, pero sobre todo en el ámbito privado, sexo afectivo, o sea, con parejas sexo afectivas. Entonces, también ahí es donde se entrecruzan algunas cuestiones. Como mujer, a la hora de enfrentar una relación sexual o una pareja, ¿lo comunicas siempre? Digo, ¿cuál es la respuesta del otro? No, ya saben. O sea, digamos, esto que hablaba Federico de la visibilidad, nosotros somos activistas, entonces decimos un montón de cosas en nuestras redes sociales, la gente nos conoce generalmente porque somos visibles, entonces no hay personas que no sepan. Por ahí sí, cuando uno va a conocer a alguien nuevo que no te conoce, que no sabe, hay como un montón de prejuicios y un montón de cuestiones de desinformación o de información incorrecta, que no es, información de los años 80, por ejemplo. Sí, que más se mantienen. Que se mantienen. Entonces, por ahí esa situación es la que nos marca. Nos gustaría tener mucho más tiempo, pero queremos con Jorge contar de qué se trata el libro, qué recorrido hay en estas páginas de Ya no es tan grave que fue presentado hace tan poco tiempo, Jorge. Sí, el libro es un relato de los médicos que en los momentos en que el virus era omnipresente y que parecía que se iba a llevar el mundo por delante, un grupo muy pequeño de médicos, el Rosario, como fue en distintos lugares del país y del mundo, cambiamos nuestra vida profesional y nos dedicamos enteramente a ponernos al lado de los que en ese momento eran los más vulnerables. Y ese grupo era muy, muy pequeño. Claro. Y pasados los años, sentimos que era una historia que había que contar. ¿Cuál había sido nuestro impacto personal? ¿Cómo era nuestra relación con nuestra familia, con nuestros pacientes, con nuestros colegas? Nos contaban que iban a medios periodísticos, programas y realmente se armaban un programa. Bueno, en ese momento, claro, cuando aparece la epidemia con toda su virulencia, sin respuesta terapéutica, que hoy afortunadamente es una respuesta muy buena y quizás tuviéramos tiempo para abrir la puerta a la palabra cura, porque pronto vamos a hablar de la cura. Es decir, yo entiendo que la visión que pueda tener un paciente o el médico en cualquier patología se ve distinto. Eso no se puede, de ninguna manera se puede yo pensar que puedo pensar como ellos. Es absolutamente distinto. Pero sí yo tengo la obligación de transmitir que la puerta de la cura está cada vez más cerca. Y ojalá pudiera expandirme en eso. Pero lo que ella pide, que es la cura, la pedimos todos, nosotros también. Tal cual. Terminamos el programa, pero queremos dejar un mensaje acerca de esto de se han flexibilizado los controles, se ha bajado la guardia, método de prevención, lo importante, lo que hay que saber para no contraer el virus. Ellos pueden explicarlo mejor que yo. Federico, ¿qué mensaje dejarías? Yo pertenezco a una organización en la que insistimos en la visibilidad como estrategia política, pero al mismo tiempo entendemos que la crisis del SIDA está comenzando todo el tiempo cada vez que una persona recibe su diagnóstico. Y lo que ahora diría para esas personas es que se acerquen a los pares y a las redes de pares. Lo más importante, me parece a mí, para alguien que acaba de recibir su diagnóstico, porque de eso no se ocupan las políticas de prevención, de las vidas con VIH. Las políticas de prevención están destinadas a cuidar al resto de la población de que el VIH no se propague. Las vidas con VIH siempre van cayendo por fuera de esos márgenes de las políticas públicas. En eso insistía Camila al comienzo. Actos sexuales sin cuidado y con personas que uno no tiene trato permanente. El tema del contagio a través de jeringas infectadas. O sea, ¿pasa por allí? Sí, la transmisión sanguínea hoy ha disminuido enormemente porque la drogadicción endovenosa ha sido reemplazada por las drogas sintéticas o por las aspiraciones. Y sí, el impacto es en la transmisión sexual absolutamente de cualquier tipo. Bien. Gracias por la visita. Doctor Galíndez, felicitaciones por este trabajo. Muchas gracias. Y el libro ya está en las librerías y, por supuesto, no solamente para la comunidad médica, sino para todo el público. Ya no es tan grave. El doctor Jorge Galíndez, una autoridad en la materia. Con esto finalizamos. Que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo sábado, por supuesto, siempre en Teleferrosario. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Gracias. 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 Gracias.